Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo programa Conversaciones que transforman vidas. Estamos felices, yo soy Nina. Y yo soy Malu. Los esperamos este jueves 18 a las 8 de la noche. No te lo pierdas. Es un programa especial de salud emocional. Estaremos tocando temas de impacto, temas que ayuden a transformar la vida. Nuestro eslogan es, el cambio es... Ahora. Y te invitamos todos los jueves a las 8 de la noche por OVM Radio.